Bueno, muy buenos días a todos y todas. Ahora sí, permiso para no usar tapabocas, ¿cierto? Concedido, perfecto, muy bien. Primera pregunta, ¿cómo les fue el lunes con el taller de escritura? ¿Les fue bien? ¿No tanto? ¿Les desbarató? Pero bueno, de eso se trata, ¿no? No, relajados, de eso se trata. La idea es que la tesis es algo, es una herramienta que le ayuda a uno a pensar, ¿cierto? Es una herramienta que le ayuda a uno a ir acotando las ideas y sobre todo a ir también desarrollando una estrategia de investigación para el resto del semestre. Entonces, frescos, de eso se trata, ¿cierto? La idea es que entre más destruyan ustedes mismos también y el resto de las personas su tesis, significa que ustedes están avanzando más también, ¿cierto? Y eso les da también un hilo conductor al final dentro de su texto para que tenga coherencia, para que ustedes puedan argumentar de la mejor forma posible. Entonces, no, eso está muy bien. Esas son buenas noticias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y más allá de solamente el argumento de que escribir y hablar bien significa poder hacer pasar un mensaje de forma efectiva, es también la idea de que poder hablar bien, pero sobre todo poder escribir bien, nos ayuda a pensar mejor también, ¿cierto? La escritura es definitivamente un instrumento de pensamiento, así como las matemáticas son un instrumento de pensamiento también, ¿cierto? Cuando uno está, ¿cierto? Cuando uno está, no sé, determinando una ecuación, ¿cierto? Uno está pensando lo que hay detrás de esa ecuación. En el momento en que uno está escribiendo es parecido, ¿cierto? Uno está tratando, fíjense cómo es muchas veces de fácil, piensa uno, ¿cierto? Tener una idea y unos argumentos y exponerlos más o menos de forma oral entre los amigos, no sé qué, uno se ayuda de las manos, uno se ayuda de las diapositivas, del tablero, no sé qué más cosas. Y uno piensa que entendió todo y que todo está clarísimo en la mente. Y después vaya y escriba esa idea y ese argumento. ¿No les pasa que uno se volvió un ocho totalmente a veces, ¿cierto? Y tiene que escribirlo y reescribirlo y de eso se trata ese ejercicio de pensamiento, ¿cierto? La escritura es un ejercicio de pensamiento, un instrumento, perdón, de pensamiento y por eso tenemos que tomárnoslo en serio. Y sobre todo, fíjense que ustedes cuando ya estén graduados y graduadas, ¿cierto? Cuando estén trabajando y ejerciendo como economistas, la mayoría del tiempo ustedes no van a estar haciendo modelos y van a estar haciendo ecuaciones, etcétera. Eso hace parte de su ejercicio, ¿cierto? Pero la mayoría del tiempo ustedes van a estar escribiendo reportes, informes, artículos, artículos de opinión, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, ese es nuestro quehacer realmente, además de estar obviamente hablando también y exponiendo diferentes ideas. Entonces, por eso es que entre muchas otras cosas, yo quiero insistir siempre en la importancia de la escritura y me encanta lo que ustedes me cuentan, pues que les hayan destruido la tesis, de eso se trata el ejercicio. Y fíjense que yo sé que es muy duro, ¿cierto? A todos y todas nos ha pasado que cuando escribimos algo, así sea una frase, una tesis, y nos la destruyen, de alguna u otra forma, eso nos pega en la vanidad, ¿cierto? Uno dice, pero es que yo escribo así, ese es mi estilo de escribir, y eso es un tema tan personal, cada quien escribe como quiere, como puede, resulta que no, ¿cierto? Y eso también es muy importante de aprender con estos talleres y con estas reflexiones, es obviamente cada quien puede tener su estilo, ¿cierto? Pero debemos bajarnos de esa nube de la vanidad, ¿cierto? Y hacer un ejercicio de humildad y decir, oiga, de pronto si una persona no está entendiendo bien lo que yo estoy diciendo, no es porque la persona no entienda y sea bruta, ¿cierto? Sino que es porque yo no me estoy explicando bien, probablemente, ¿cierto? Y hacer ese ejercicio y decir, bueno, probablemente necesito reformular la tesis y necesito reformular el texto en general, y de eso se trata el ejercicio, entonces, me alegra mucho porque entonces el ejercicio está funcionando bien. ¿Otras impresiones, ideas, alguna duda sobre el taller? ¿Todo bien? Listo, perfecto. Creo que el siguiente taller, pero tengo que confirmarlo con Julie, yo les cuento en un correo de esta semana, va a ser virtual, como habíamos previsto, ¿cierto? Si todo el mundo está de acuerdo, está bien. Si hay algunas personas por allá, había alguien, me acuerdo la primera semana, que de pronto quería estar aquí también, pues, no sé si esa persona está aquí y si habló de pronto con Julie. Sí. ¿Qué va a ser presencial? Ah, bueno. Ah, bueno, no, pues si Julie decidió eso y ustedes están de acuerdo. Ah, bueno, listo, no, pues buenísimo. Si todos están de acuerdo, entonces mejor. Jorge, ¿todo bien? Sí, profe, sí, señor. Listo, perfecto. Que sea presencial, ¿está bien el lunes? Sí, profe, no hay problema. Listo, perfecto. Ok, ustedes conocen a Jorge, no es que tenga un amigo imaginario, es Jorge que está conectado, que los miércoles no puede venir. Y entonces, él es el que me habla y el que me sopla todo el curso. Entonces, solamente, Jorge vive más lejos, entonces por eso los miércoles no puede venir, pero el lunes, el lunes sí puede venir, entonces, perfecto, por eso le estaba preguntando. Listo, muy bien. Me estoy volviendo esquizofrénico, no, ahí está Jorge, de verdad, ¿cierto? Jorge, el lunes, el lunes hablas con tus compañeros, por favor. Bueno, muy bien, entonces no hay dudas, preguntas, comentarios al respecto. Bueno, muy bien. ¿Alguien me habla? No, no, si me estoy volviendo como esquizofrénico, oigo como voces, pero no, todo bien. Listo. Muy bien, entonces retomamos un poco el contenido del curso. Estábamos hablando de las estadísticas, recuerden ustedes, ¿cierto? Del rol que juegan las estadísticas en todo este proceso histórico, social, político, científico también, del que estamos hablando acerca de la consolidación de ciertos objetos, tanto científicos, como políticos, como sociales, ¿cierto? Como la economía, the economy, ¿cierto? Como los países, ¿cierto? La construcción de las naciones directamente. Y habíamos visto un poco algunas definiciones importantes de qué significan los datos, la estadística, ¿cierto? Cuantificar, y por eso no me voy a detener mucho ahí. Habíamos terminado más o menos en esta diapositiva con este señor, Adolf Ketle, que fue uno de los primeros, digamos, estadísticos, o de los más importantes estadísticos del siglo XX, XIX, perdón, belga, que nos va a ayudar a responder un poco a esta pregunta grande que hacíamos en esta última diapositiva, ¿cierto? ¿Cómo podemos crear unidades a partir de la multiplicidad de individuos? Sobre todo, recuerden ustedes, en una cosmovisión, en una visión del mundo del siglo XIX, en donde lo que importaba tanto para los científicos sociales, como eran los economistas políticos, como para los científicos en general, los científicos naturales, etcétera, era la riqueza, la diversidad de los individuos, ¿cierto? Y recuerden la idea, digamos, o el ejemplo más claro, espero que yo les he tratado de dar, es esa idea de cómo entendíamos las crisis dentro de toda su complejidad y toda su unicidad, ¿cierto? Sin necesidad, o más bien, sin la posibilidad de entenderlas como algo, digamos, que está relacionado entre sí, ¿cierto? Como unos movimientos que podrían ser, como los entendemos hoy en día, los ciclos económicos que van relacionando las crisis y los diferentes ciclos de boom también, ¿cierto? De la economía a lo largo del tiempo. Entonces, dentro de esa idea, dentro de esa cosmovisión, de que lo que importa es la multiplicidad de los individuos, ¿cierto? Lo que yo les decía el otro día, aquí hay una cantidad de medias que nosotros pudiéramos sacar que no tienen ningún sentido, sobre todo si lo que nos interesa es la riqueza de cada una y cada uno de ustedes, ¿cierto? Y entonces, desde el punto de vista de las ciencias sociales del siglo XIX, era absolutamente chocante pensar que podíamos homogeneizar, incluso a un salón como el nuestro, relativamente homogéneo, ¿cierto? Con algunas diferencias, pero relativamente homogéneo, todos y todas economistas o estudiantes de economía, ¿cierto? De la Universidad Nacional, más o menos, no sé, habíamos dicho sexto semestre, séptimo semestre, ¿cierto? De ahí para arriba, más o menos, matrículas, bueno, no importa, ¿cierto? Yo no sé, entre 20 y 23 años, digamos, digamos, no sé, por decir cualquier cosa, ¿cierto? Pero esos agregados no necesariamente tienen sentido en sí mismos, ¿cierto? Lo importante para las personas en el siglo XIX era poder entender la complejidad de cada uno de nosotros. Después, dependiendo del tipo de preguntas que queremos hacer, ese tipo de entidades que empezamos a crear, empiezan a tener algún sentido, ¿cierto? Y sobre todo, con los trabajos de Ketle y con los trabajos de la media, Ketle y los científicos sociales van a empezar a hablar de lo homoayana, el hombre promedio, ¿cierto? Pero, el hombre primero que todo, pero además, promedio, no en el sentido en que lo entendemos hoy en día en el siglo XXI, cuando uno piensa en una persona promedio, pues uno piensa en una persona común y corriente, ¿cierto? Aquí, la idea era que, según Ketle, esa media, ese hombre medio de la media, pues, representaba de alguna u otra forma la norma. Fíjense cómo entran también aquí una cantidad de principios y de valores normativos, morales, bastante complicados, ¿cierto? Y esa nueva entidad, que sería el homoayana, reuniría las características ideales de toda la mezcla o la combinación de todos los individuos dentro de la sociedad para formar ese hombre ideal, esa persona ideal, ¿cierto? Pero, en el vocabulario del siglo XIX, ese hombre ideal con todas las características, digamos, ideales que pudiera tener la sociedad. Pero, de alguna forma, vamos a crear un objeto macro social a partir del cual podemos empezar a caracterizar la sociedad sin necesidad de entender la singularidad de cada uno de los individuos. Y eso le va a empezar a dar un tipo de estabilidad a las sociedades, ¿cierto? Tal sociedad tiene tal característica, ¿cierto? Y también, no solamente a las sociedades, sino a entidades como el Estado también. Entonces, empezamos también a incorporar dentro de nuestro imaginario ese tipo de entidades macro sociales que anteriormente no tenían ningún sentido. Y que, de alguna manera, entonces, ya tiene sentido decir, por ejemplo, que nuestro grupo tiene en promedio 22 años y que están en sexto semestre, más o menos. ¿Para qué sirve esa información? Pues, por ejemplo, para que yo pueda saber de qué les puedo hablar y de qué no les puedo hablar, ¿cierto? Desde la definición del programa del curso de Economía Política. Si ustedes estuvieran todos en primer semestre, pues probablemente hablaríamos de otras cosas, ¿cierto? Estaríamos en un curso de Fundamentos de Economía. Entonces, ese tipo de entidades empiezan a tener, obviamente, un sentido también para definir, por ejemplo, las políticas, en este caso una política de cuáles son los programas de Economía y de los cursos que debemos dictar, ¿cierto? Por ejemplo, se me ocurre así, pues, de forma bastante banal, ¿cierto? Pero, pues, obviamente, eso tiene unas implicaciones en términos de la política que podemos empezar o no a formular desde el punto de vista agregado en el Estado, ¿cierto? Desde unos estados que, otra vez, están naciendo como nociones de nación, entre otras cosas, pero que además están naciendo institucionalmente y que se están inventando, donde se están creando una cantidad de instituciones de las que ya vamos a hablar en un momento, por ejemplo, desde la idea del estado del bienestar, ¿cierto? Entonces, todo esto, digamos, está pasando más o menos al mismo tiempo. Entonces, ya no vamos a ver la sociedad desde la complejidad de todos los individuos, sino que encontramos unos patrones que emanan del conjunto de ellos. Ahora, tenemos dos niveles de la realidad, ¿cierto? Y esos dos niveles de realidad nos sirven para entender la sociedad de formas distintas y probablemente para formular diferentes tipos de política y probablemente para crear diferentes tipos de instituciones también, ¿cierto? Entonces, no es que lo individual y lo singular desaparezcan. Obviamente que eso no desaparece, sigue siendo importante, pero desaparece en algunos niveles, ¿cierto? O por lo menos aparece un nuevo nivel, que es ese nivel macro, del que tanto hablamos también, obviamente, en economía de forma cotidiana, ¿cierto? Que nos ayuda también a explicar otro tipo de factores. Entonces, si ustedes quieren, creamos un nuevo espacio ontológico, ¿cierto? Hay una existencia de otro tipo de entidades que va más allá de esas entidades que podemos observar directamente cuando yo los estoy observando y las estoy observando a ustedes como singularidades e individualidades, ¿cierto? Y vamos a tener entonces ese otro, esa otra esfera ontológica de estas entidades que existen en el agregado, así no las podamos observar. Pero dentro de nuestras mentes, dentro de nuestras ideas, estamos creando ese tipo de objetos que nos sirven para tomar ciertos tipos de decisiones o para entender el mundo en el que vivimos de otra forma distinta. ¿Listo? Y en ese sentido, entonces, la regularidad de entidades, ¿cierto? O de variables como la tasa de natalidad, de mortalidad, los suicidios, en un país específico, sugieren que esas entidades agregadas tienen unas propiedades de consistencia diferente a los hechos particulares que las forman, que son contingentes y aleatorias. Cuando hablamos, por ejemplo, de la tasa de suicidios, ¿cierto? Obviamente, si nosotros vemos un caso de un suicidio de una persona cercana, de la familia, de un amigo, de una amiga, pues es una tragedia absolutamente enorme y nos pasa como los autores del siglo XIX, que tratamos de entender toda la complejidad de esa situación, de esa persona en particular que la llevó, por una depresión o por lo que sea, ¿cierto? A un acto de suicidio. Y es una tragedia y es una historia particular de vida de una persona. Pero cuando empezamos a hablar de la tasa de suicidio de los países escandinavos, ¿cierto? De Suecia o de Finlandia, que son relativamente altas, pues eso nos da, digamos, nos borra toda esa experiencia y esa trayectoria de esos individuos dentro de esa tasa que estamos leyendo, ¿cierto? De alguna forma nos deshumaniza esa historia, esa trayectoria, esa experiencia. Pero nos dice otras cosas que nos permite identificar que efectivamente en Suecia y en Finlandia, por el clima y por yo qué sé qué otra cantidad de cosas, ¿cierto? Tenemos un problema macrosocial en donde las personas son más propensas a suicidarse, así sean, digamos, hayan llegado por caminos totalmente distintos. Entonces, fíjense cómo eso nos permite crear otro tipo, digamos, de escenarios, entender y conocer el mundo de una forma distinta en los agregados para poder formular unas políticas que nos ayuden a bajar, por ejemplo, esa tasa de suicidio, ¿cierto? A pesar de que nos borra de alguna u otra forma esa tasa misma, todo el drama y toda la experiencia y la trayectoria personal dramática que pudo tener una persona que se suicidó, ¿cierto? Entonces, fíjense que los dos niveles siguen estando ahí, pero un nivel no sirve para una cosa y el otro nivel no sirve para otra, ¿cierto? El de la tasa de suicidios, pues, obviamente, es absolutamente trágico. Pues, podríamos hablar de la tasa de natalidad o de otro tipo de variables, identidades. Yo no sé por qué en general todos los semestres hablo del suicidio en lugar de las otras. Pero bueno, ¿listo? Entonces, lo importante es eso. Tenemos dos tipos de realidades, dos ontologías distintas que nos ayudan y que nos sirven a hacer diferentes tipos de cosas y a entender el mundo de formas distintas. Ahora también, la similitud entre las formas de distribuciones de un gran número de mediciones del mismo objeto o de muchos objetos refuerzan la idea de que existe una norma y una desviación, ¿cierto? Estadística inferencial o los principios de la estadística inferencial que nosotros hacemos en estadística y en econometría. Entonces, empezamos a ver que la ley de los grandes números, de alguna u otra forma, nos puede decir algo cuando estamos observando unos objetos, ¿cierto? Puede que sean muchos objetos, una multiplicidad de objetos, o el mismo objeto en diferentes tipos de observaciones. Y que de ahí podemos inferir que existe algo que se parece como algo normal, ¿cierto? A una norma, a algo que es el funcionamiento natural, entre comillas, de algún fenómeno. Y que todo lo que se desvíe de esa norma, pues son desviaciones de alguna u otra forma, ¿cierto? Para lograr ver esta regularidad y estas formas específicas de distribución normal o gaussiana, es importante tener un número suficientemente grande de observaciones, obviamente, ¿cierto? Y sobre todo es necesario construir un sistema estadístico centralizado que recopile esa información. Entonces, fíjense que no es solamente la idea de los conceptos y la teoría de qué es lo que necesitamos para tener una ley gaussiana, ¿cierto? Y una distribución normal en estadística, etcétera. Podemos tener toda esa noción desde el punto de vista teórico, pero si no tenemos cómo producir esas observaciones, pues no nos sirve de nada tener la teoría, ¿cierto? No la podemos aplicar de ninguna forma. Por eso es tan importante esto que hablábamos el otro día de la creación de los sistemas estadísticos centralizados. Recuerden, esos sistemas estadísticos que son esos aparatos institucionales importantes que se crean en los países para poder producir las diferentes estadísticas, los diferentes datos. Simplemente para contarles, obviamente, esto no es algo que suceda por primera vez en el siglo XIX o en el siglo XX. Como todo en historia, ¿cierto? Siempre hay antecesores, antecesoras importantes. En este caso, tenemos a este señor, William Petty, que probablemente ustedes hayan oído nombrar, economista estadístico del siglo XVII, muy importante, que luchó durante toda su vida por tratar ya desde el siglo XVII de introducir el método de la observación empírica y de la cuantificación al análisis económico o de la economía política. Este señor, entre otras cosas, fue uno de los primeros que hizo esfuerzos por tratar de hacer mediciones de lo que hoy podríamos llamar el Producto Interno Bruto, ¿cierto? Algo que nos mida más o menos la fuerza que puede tener una economía de un país particular en algún momento. Pero se los traigo a colación porque me parece muy interesante y muy relevantes todavía las reflexiones que este señor hace al tratar de convencer a sus colegas, economistas políticos y otros, ¿cierto? De la importancia de utilizar las estadísticas. Y creo que son unas reflexiones de la importancia y de los límites, de las limitaciones también. Y creo que son unas reflexiones que son válidas también hoy en día, en el siglo XXI, cuando estamos pensando incluso en hacer econometría, ¿cierto? A pesar de que la econometría hoy en día sea totalmente aceptada, en esta época nada de esto era aceptado, ¿cierto? Por todo lo que hemos venido hablando. Entonces, esta citación me parece muy importante y se las voy a leer. El método que yo utilizo no es muy usual todavía. Ese método de las estadísticas, ¿cierto? Dentro de la economía. En lugar de usar palabras superlativas y argumentos analíticos, he tomado el rumbo de expresarme en términos de cifras, pesos y mediciones como muestra de la aritmética política que he perseguido por ahí. Esa idea, obviamente, de la estadística como aritmética política, fíjense que viene otra vez a reforzar esa idea de que lo que estamos haciendo cuando hacemos estadística tiene que ver con la política directamente. Tiene que ver con la aritmética de la política, con cómo es que medimos y cómo es que entendemos desde el punto de vista numérico lo que está sucediendo en el Estado, ¿cierto? En el reino, pues, en Inglaterra, en donde sea, desde el punto de vista de las estadísticas, ¿cierto? La idea es que esto tiene definitivamente unos objetivos de entender cómo es que está funcionando el Estado. No estamos tratando de entender simplemente unas variables por allá en la naturaleza, ¿cierto? Esto no es, digamos, la estadística no nace para poder medir, no sé, microorganismos en la biología, ¿cierto? O elefantes, pues, o yo qué sé, ¿cierto? Sino que nace directamente de esa necesidad política de entender cómo están funcionando los Estados o cómo están mal funcionando de una u otra forma. Entonces, esto nos ayuda a reforzar esa idea que les comentaba la vez pasada. ¿John? ¿Qué es lo que pasa? Claro, y entonces ahí viene esa distinción, John, súper importante, que es entre esa economía política como teoría, por ejemplo, de Adam Smith, de poder entender cómo es que funciona el comportamiento humano en general, desde la teoría, también desde la observación y la empatía y la introspección que hablábamos el otro día, ¿cierto? Pero desde el punto de vista más fundamental, sin que necesitemos en ese ejercicio las estadísticas. En cambio, desde William Petty y desde otros economistas políticos como Playfair que veíamos el otro día con las gráficas también, ¿cierto? Lo que importa, entonces, son esas variables nominales, como tú dices, John, que pues no es directamente la distinción que ellos van a hacer en esa época, es más una distinción nuestra, pero yo creo que es válido entenderlo así también. Y son variables nominales en el sentido también de que son variables que podemos aplicar mucho más de alguna u otra forma para hacer política, ¿cierto? Entonces, lo que les va a interesar a este tipo de economistas políticos no son necesariamente esas preguntas y no es estadística inferencial en ese sentido, ¿cierto? Por eso es tan importante para desarrollar teorías y entender fundamentalmente cómo funcionamos y cómo funciona el comportamiento humano, sino que son descripciones que nos ayudan primero a entender cómo está el Estado, ¿cierto? cuál es el funcionamiento del Estado, pero además a poder corregir ese funcionamiento del Estado con políticas particulares, de reformas fiscales, de aranceles, no sé, de guerras incluso, ¿cierto? De cualquier cosa que se nos ocurra. Entonces, sí, súper importante esa distinción me parece una forma bastante clara de entenderlo también. nos va a decir también William Pets, fíjense después de esta citación, ¿cierto? Este método nos permite dejar de lado las pasiones, las opiniones y los apetitos de los individuos particulares. Es decir, utilizar las estadísticas de alguna u otra forma nos permite poner de manifiesto lo que hay sin que de alguna u otra forma los y las investigadoras estemos metiéndole mano interpretativa a esto, ¿cierto? Obviamente esto es muy problemático, sigue siendo muy problemático, muy discutible, obviamente, ¿cierto? Pero fíjense que la intención de lo que nos dice William Pettit desde ese momento, desde el siglo XVII hasta hoy en día cuando hacemos econometría, de alguna forma es decir, bueno, es que ahí están los datos, ¿cierto? Yo le estoy mostrando todos son los resultados de los datos a pesar de todo lo que hemos hablado, ¿cierto? De todo lo que hemos dicho de todos los problemas que puede haber en la cuantificación, en cómo hacemos las convenciones, ¿cierto? De qué medimos y qué no medimos, cómo hacemos las mediciones, etcétera, etcétera. Pero la intención es decir, aquí no hay lugar a lo interpretativo de alguna u otra forma, ¿cierto? A los apetitos, como nos dice, opiniones y pasiones de cada uno de nosotros. Esta idea de la aritmética política, la política aritmética es el razonamiento aritmético relativo al cuerpo político, a la ciudadanía, a eso que decían, que llamaban los mercantilistas también, el body politic, ¿cierto? Que es, otra vez lo que les estaba contando hace un momento, simplemente la ciudadanía y el Estado, ¿cierto? Otra vez, para seguir insistiendo y seguir reforzando esta idea de la naturaleza de las estadísticas como una ciencia que estudia directamente temas políticos, temas que tienen que ver con el Estado, ¿cierto? Y, finalmente, la utilización de evidencia numérica para determinar el tamaño de la población y el comercio es el tipo, digamos, de preguntas que se van a hacer personas como Petty, ¿cierto? Muy específicas, muy aplicadas para poder, como decíamos ahora con John, ¿cierto? Corregir algunos problemas que pudiera haber en términos de comercio, ¿cierto? Para poder entender cuál es el tamaño de la población, sobre todo en un siglo XVII en donde la riqueza de las naciones de alguna u otra forma también estaba determinada por la población, por la cantidad de habitantes que hubiera en un país, ¿cierto? Entre otras cosas porque esa población le daba mucha mayor fuerza, por ejemplo, productiva, agrícola, por ejemplo, ¿cierto? O porque le daba también mucha mayor fuerza a los ejércitos porque tenía una reserva militar, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, esos son el tipo de preguntas en temas de economía política que van a ser más relevantes en la época y que personas como Petty van a tratar de medir. Pero además nos va a decir lo siguiente y esto me parece muy relevante también para lo que hacemos hoy en día. Las observaciones, qué pena, si no se alcanza a ver bien en el rojo, igual las diapositivas están en el Moodle, ¿vale? Las observaciones expresadas en cifras, pesos y mediciones sobre las que baso mi discurso no son ni verdaderas ni aparentemente falsas. Fíjense que ya William Petty, siglo XVII, pero totalmente postmoderno, ¿cierto? Nos está diciendo aquí hay un tema de que esto no se trata, de que estamos descubriendo la verdad, ¿cierto? Sino que aquí hay un sentido también de que estamos construyendo cosas de alguna u otra forma, ¿cierto? Pero no son construcciones que son totalmente fabricaciones y artefactos que no tienen ningún tipo de validez. Son construcciones que de alguna u otra forma tienen validez y esa es esa doble condición tan interesante de las estadísticas, ¿cierto? Que no es que nos digan la verdad pura y dura, pero algo nos están diciendo, algo de asidero tienen, ¿cierto? ¿Y qué es ese asidero? ¿Qué es lo que le da a ese asidero? Nos va a decir Petty, estas observaciones pueden ser convertidas en algo verdadero, cierto o evidente, por el poder soberano si acaso no lo son todavía. Entonces fíjense como William Petty está entendiendo el rol de las estadísticas como algo que en sí mismo no tiene poder necesariamente, sino que necesita justamente de la validación del Estado para decir sí, definitivamente esas estadísticas tienen algo de verdadero. Pero no es por decreto que Iván Duque nos va a decir, ¿cierto? Que esta es, no sé, el IPC, ¿cierto? Y ya está. Es a través de un aparato estadístico que maneja el DANE en el cual la mayoría de nosotros y nosotras creemos y la población colombiana cree. Y fíjense que estoy usando la creencia también porque necesitamos tener creencia y confianza en ese aparato estadístico. ¿Y por qué creemos y por qué confiamos en ese aparato estadístico? Porque está basado en unos razonamientos basados en lo que nosotros pensamos es científico y riguroso que es la ciencia estadística, ¿cierto? Con todos los errores y las críticas que pueda tener y el otro día hablábamos también de la omisión de una parte de las comunidades afro, ¿cierto? en el censo anterior hace tres o cuatro años. Todas esas críticas y reflexiones son obviamente absolutamente importantes y válidas, pero de alguna u otra forma nosotros y en general digamos el país no va a salir a decirle a Juan Daniel Oviedo que todo lo que está diciendo pues son mentiras y fabricaciones y maquillajes y no sé qué más cosas, ¿cierto? o pues no sé pero creo que no, creo que más o menos todos y todas le creemos y las entidades del Estado le creen también para formular políticas y basar esas políticas en esas estadísticas que estamos haciendo, ¿cierto? Entonces fíjense cómo eso que nos está diciendo Petit de que esas estadísticas pueden adquirir ese carácter verdadero entre comillas, objetivo entre comillas, es un proceso y necesita de un andamiaje y de un aparato institucional que no solamente tiene el poder político de legitimidad política también sino que tiene el poder y la legitimidad científica también de una u otra forma. Entonces es mucho más complejo, ¿cierto? Y mucho más interesante. Entonces por eso ese doble carácter de construcción de las estadísticas y de los datos pero al mismo tiempo un carácter más o menos verdadero, ¿cierto? un carácter más o menos objetivo que tiene un asidero. Y nos dice entonces lo siguiente, perdón que me hubiera sido mejor terminar de leer la citación, ¿cierto? Pero si son falsas, entonces nos dice estas observaciones pueden ser convertidas en algo verdadero, cierto o evidente, por el poder soberano si acaso no lo son todavía. Pero si son falsas, no lo son tanto como para destruir mi argumento, ¿cierto? O sea, incluso si reconocemos que son construcciones, que son fabricaciones, etcétera, pues de todas formas hay algo detrás de esto que me ayuda también a hacer mi argumento y que le da de alguna otra forma estabilidad a esas observaciones de esas entidades agregadas que yo estoy haciendo, ¿cierto? Y en el peor de los casos son suficientes para actuar como supuestos y demostrar el tipo de conocimiento que quiero alcanzar. O sea, si no hay nadie más economista que William Petty, economista del siglo XXI, ¿cierto? Yo no sé quién podría ser más economista. Fíjense todo lo que nos está diciendo, pero siempre con ese reflejo de reflexividad, valga un poco la redundancia, ¿cierto? Con esa idea de decir, bueno, yo entiendo que aquí no estamos hablando de verdades, pues, cierto, inobjetables ni mucho menos, pero tampoco estamos hablando de construcciones totalmente relativistas que no tienen ningún tipo de asidero en nada, ¿cierto? Entonces, esas reflexiones me parece que son interesantes que las podemos traer directamente a nuestro ejercicio hoy en día como economista, espero. Y, muy importante, obviamente, dentro de todo este proyecto de la aritmética política, de las estadísticas como manera de entender la forma en que funciona el Estado, la pregunta más importante que nos vamos a hacer desde el siglo XVII, siglo XVIII más o menos, es cuál es esa fuerza de la nación, de cada una de las naciones, la strength of the nation, ¿cierto? of a nation. Entonces, para eso, digamos, nos vamos a interesar en ese tipo de variables que les comentaba hace un momento, de la población, ¿cierto? Variables demográficas, etcétera. Y vamos a tener algunas mediciones desde los siglos XVII y XVIII que van a ser mediciones muy puntuales para tratar de entender ese tipo de preguntas, ¿cierto? Como les decía, William Petty va a ser uno de los primeros, de los pioneros en ese tipo de mediciones, en particular para poder hacer comparaciones entre países en términos de su población y del comercio y ese primer intento de lo que les decía de medir el PIB, digamos, el ingreso nacional es de 1665. Pero es, sobre todo, con el objetivo también de comparar las fuerzas que pueden tener un país o un reino, ¿cierto? Como Inglaterra comparado con Francia, básicamente, o de pronto España, de pronto los Países Bajos, ¿cierto? En diferentes momentos del tiempo para poder saber si vale la pena tomar una decisión de irnos a la guerra, ¿cierto? Si es racionable, razonable, ¿cierto? Y si es una decisión racional, irnos a la guerra porque es posible ganarle la guerra a Francia, por ejemplo, ¿cierto? Obviamente, las guerras, como hoy en día, también tienen todo ese tipo de cálculos de toma de decisiones para saber si vamos o no vamos a la guerra, ¿cierto? A Putin como que se le chispoteó, esperemos, ¿cierto? Pero, pero, pero obviamente necesitamos elementos para poder hacer ese tipo de cálculos y tomar ese tipo de decisiones y obviamente también para poder hacer comparaciones entre las capacidades militares de los países que es algo que también estamos haciendo en este momento como locos, ¿cierto? Y entonces, ¿cuántas, cómo se llama eso, bombas nucleares tiene Rusia comparado con las de Estados Unidos y con las de Francia y con las de no sé qué y cuántos tanques tiene Ucrania y bueno, todas esas cosas. Entonces, ese rayecito pues es bastante bastante antiguo también dentro de dentro de la idea de producir estadísticas y la diferencia o digamos la especificidad de estos primeros intentos es que se va a tratar de unos intentos más individuales y de unos esfuerzos muy particulares muy situados en un momento del tiempo, ¿cierto? Es como si en este momento a raíz de la guerra de Ucrania, perdón, de Rusia contra Ucrania estuviéramos por primera vez empezando a medir digamos la, 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 ¿cómo se llama eso, el tamaño de los ejércitos y las posibilidades de los ejércitos, ¿cierto? Entonces, dado un evento particular necesitamos responder a ciertas preguntas y por eso vamos a producir este tipo de estadios. Obviamente ya hoy en día en el siglo XXI pues es una, una práctica absolutamente generalizada que tengamos más o menos claro qué tipo de ejércitos existen en el mundo, ¿cierto? Pero para esta época tiene que ver sobre todo con preguntas muy individuales que están además marcadas por ese nacionalismo de demostrar que definitivamente no sé, el ejército inglés es mucho más importante que el francés o la armada española comparada con la inglesa o cualquier cosa ¿cierto? en el siglo XVI, XVII, etcétera. Y justamente esa producción de estadísticas va a estar determinada por esas preguntas específicas que necesitamos en el momento que puede tener que ver con una reforma fiscal ¿cierto? Que puede tener que ver con las comparaciones que puede entre los efectos de las guerras que puede tener sobre los diferentes países temas de comercio internacional y la balanza de pago de uno u otro país ¿cierto? Pero la característica es que todos estos esfuerzos no van a ser sistemáticos ¿cierto? Sino que van a ser contingentes y van a ser otra vez van a estar situados en un momento particular del tiempo para responder a unas preguntas específicas y en ese sentido como no son sistemáticos no van a ser continuos ni van a ser necesariamente suficientemente detallados por lo que no van a servir o no van a ser utilizados para hacer análisis digamos de política en el largo plazo ¿cierto? Si se acaban las estadísticas y solamente estamos midiendo para saber qué va a pasar con la guerra de Rusia contra Ucrania y ya después no sabemos nada más al respecto pues no podemos hacer análisis de largo plazo en ese sentido ¿y por qué eran esos análisis no continuos ¿cierto? ¿y por qué no eran suficientemente detallados y por qué no eran sistemáticos? porque para eso se necesitan muchos recursos ¿cierto? para producir estadísticas continuamente de forma más o menos homogénea a lo largo del tiempo en un territorio particular necesitamos también tener ese aparato estadístico que hasta el momento no existía entonces por ejemplo en Europa lo que pasaba por ejemplo en Francia antes de la revolución francesa era que cada uno digamos de los de los feudos si ustedes quieren el señor feudal decidía cuál era el tamaño de un metro y cuál era el equivalente de un kilogramo por ejemplo entonces por ejemplo en París el metro medía esto ¿cierto? pero en Marsella el metro medía esto y el kilogramo medía en París o pesaba en París el equivalente a lo que pesa el kilogramo hoy en día por ejemplo pero por allá en Marsella otra vez pesaba lo que pesaba medio kilogramo hoy en día para nosotros entonces las medidas las definía políticamente cada señor feudal ¿cierto? dependiendo del tipo de aranceles y dependiendo del tipo de impuestos que necesitaba cobrarle sobre todo a los comerciantes que pasaban por su feudo y pues obviamente cada vez que uno atravesaba cualquier feudo pues tenía que pagar aranceles, impuestos etcétera entonces dependiendo de eso ustedes se dan cuenta otra vez que las medidas las mediciones no son no están determinadas de forma universal y absoluta sino que sobre todo en este momento son definiciones políticas que tienen unos fines económicos también para cobrar más o menos impuestos en más o menos aranceles en diferentes tipos de productos que sean granos o que sea yo que sé qué tipo de mercancías vino o lo que sea ¿cierto? todo eso pues va a empezar a homogenizarse a partir de la revolución francesa en particular en Francia ¿cierto? y vamos a tener una definición de un metro que entre otras cosas está por allá en un museo del metro en un en un material particular cuya idea es obviamente que se deforme lo menos posible pero todos los materiales se deforman entonces ese metro hoy en día creo que es más chiquito de lo que debía ser entonces pues ya hoy en día los físicos nos ayudaron a definir el metro con la velocidad de no sé qué más cosas ¿cierto? por ahí alguien sabrá cómo es que es la cosa pero es una definición pues mucho más precisa de qué significa un metro ¿cierto? pero hasta este momento nos damos cuenta del carácter político también y de los intereses detrás en la definición de todos estos pesos medidas etcétera todo eso también otra vez para recomendarles este libro The Politics of Large Numbers no está en español solamente está en inglés o en francés de este señor que es Alain de Rociard que ya les había hablado de él que fue un estadístico que trabajó en el INSEE toda su vida el INSEE es como el DANE de Francia un tipo muy importante allá pero que además tenía mucha sensibilidad por la historia de la ciencia y sobre todo por la historia de las estadísticas y fue uno de los pioneros en esa literatura de la sociología de las estadísticas ¿cierto? y él es el que nos explica todo este tipo de cosas que yo les estoy contando entonces justamente digamos los sistemas nacionales estadísticos van a empezar a consolidarse hacia el siglo XX ¿cierto? con fines muy particulares y con historias muy distintas en cada uno de los países pero además a medida más bien de que se van creando y consolidando esos sistemas oficiales estos van a servir para solidificar la existencia del Estado y de la sociedad entonces vamos a empezar otra vez como les decía desde hace un par de sesiones a consolidar ciertas ideas de lo que significa un país particular entonces no sé a la Alemania por ejemplo nazi ¿cierto? le interesaba muchísimo mostrar no solamente su capacidad productiva y tecnológica que estaban desarrollando sino también su capacidad militar en su carrera armamentística ¿cierto? y eso va a definir ese nacionalismo alemán fascista de los años 30 de forma muy importante ¿cierto? y todo eso se va a lograr entre otras cosas a partir de ese aparato estatal que perdón estadístico estatal que va a desarrollar la Alemania nazi mucho antes por ejemplo que se desarrollen sistemas estadísticos importantes en países como Inglaterra en Estados Unidos etcétera ¿cierto? entonces digamos que se va a crear ese sistema estadístico también para la guerra si ustedes quieren pero al mismo tiempo de crearlo para la guerra y para poder organizar la producción le ayuda de alguna forma no es de pronto el mejor término ¿cierto? pero le sirve de alguna otra forma ese régimen fascista para crear una identidad nacional también como un país no solamente tecnológicamente avanzado sino guerrerista si ustedes quieren ¿cierto? y esa solidificación desde las estadísticas obviamente como les decía ahora no se da por decreto sino a partir de la legitimidad que tienen estas instituciones desde la combinación de la ciencia la tecnología y el poder del Estado fíjense que la Alemania no solamente tenía nazis ¿cierto? en su sociedad también hasta ese momento el sistema de educación superior alemán era uno de los más respetados en el mundo ¿cierto? obviamente después con todo el holocausto todo esto pues cayó totalmente en desgracia con toda la razón ¿cierto? y toda la fuga de cerebros que hubo hacia otras partes del mundo pero sobre todo hacia Estados Unidos pues terminó de decantar esa intelectualidad que había en Alemania ¿cierto? pero entonces fíjense que no es solamente ese proyecto político de generarle una identidad particular como lo que les estaba diciendo ahorita a esos alemanes nacionalistas sino que también esto está reforzado con una cantidad de instituciones académicas importantes entre otras cosas los economistas jugamos un papel absolutamente relevante con personas como Marschack personas como Löwe personas como toda esta gente que después van a ser importantes en Estados Unidos estaba trabajando desde los años 30 en Alemania ¿cierto? o por lo menos también entre Alemania y Austria ¿cierto? que digamos intelectualmente siempre han sido y culturalmente dos países y regiones que intelectualmente han tenido una comunicación muy importante ¿cierto? entonces está esa combinación desde el punto de vista de la ciencia que va a ser muy importante también ¿cierto? y que va a reforzar esas entidades sociales y que va a reforzar esas ideas de ese estado que se está creando de alguna u otra forma y fíjense lo peligroso también de la ciencia en ese sentido ¿cierto? a pesar de que los científicos estén o estemos haciendo ciencia de alguna u otra forma sin saberlo y queriendo hacer lo más riguroso posible estaban participando también de la consolidación de un país un poquito complicado ¿cierto? de un proyecto absolutamente complicado en los años 30 muy bien y solamente para terminar esto y si tienen preguntas dudas inconformidades me van contando por favor levantan la mano ahorita me dicen qué hora es por favor las 10 listo entonces termino esta diapositiva hacemos la pausa y ya seguimos con lo otro volver sobre este punto acerca de la especificidad de los sistemas estadísticos en cada uno de los países ¿cierto? eso nos ayuda otra vez a reforzar la idea de que existe un la polillita nos está molestando por aquí un un proyecto político detrás de la creación yo les advertí que por allá veo una polillita ¿todo bien? ya creo que se fue por allá atrás ya otra vez entonces esa especificidad de la creación de las estadísticas y los sistemas estadísticos en cada uno de los países nos ayuda a reforzar y a entender ese carácter político particular de la de la de la producción de las estadísticas en cada uno de los momentos ¿cierto? y ese desarrollo va a depender entonces del nivel de consolidación del estado ya lo habíamos mencionado ¿cierto? en un estado como este de por acá ¿cierto? que son los Estados Unidos con sus 13 colonias en el noreste que está apenas en formación hacia el siglo XIX pues es muy difícil entender el estado o sea el estado incluso hoy en día en Estados Unidos todo el tiempo se está poniendo en tela de juicio ¿cierto? recuerden la guerra civil pero no recuerden solamente la guerra civil recuerden a Trump ¿cierto? recuerden lo que pasó en enero ¿qué fue? en enero del año pasado ¿se acuerdan? 19, 20 de enero no, un poquito antes el 6 de enero o algo así ¿cierto? cuando se tomaron el Capitolio o sea hay una cantidad de temas de digamos ¿cómo se llama? esa desconfianza con respecto al estado que en Estados Unidos no se ha logrado consolidar como si se consolidó desde muy temprano en lugares como Francia o en lugares como Inglaterra esa idea del estado ¿cierto? en Alemania pasó algo parecido y ya lo mencionábamos aquí solamente hasta el momento en que Bismarck en 1870 1880 logra consolidar ese imperio alemán ¿cierto? los alemanes empiezan a reconocerse como una nación que antes estaba totalmente dispersa en pequeños reinos que todavía digamos de alguna u otra forma están representados por ese sistema federal alemán en donde muchos de los estados tienen unos estatus especiales que hacen parte de Alemania ¿cierto? pero que de alguna u otra forma podrían ser independientes en cualquier momento ¿cierto? pensemos en España también con las comunidades autónomas por ejemplo con esa imposibilidad de reconocer a la corona y a Madrid como el centro pues del imperio español o lo que sea ¿cierto? y entre otras cosas pues con unas diferencias culturales como las de España donde las personas no son españolas sino son catalanas o son valencianas ¿cierto? o gallegas etcétera y que no solamente tienen su propia administración política sino que tienen sus costumbres y sus culturas ¿cierto? entonces dependiendo de esa consolidación del nivel de consolidación del estado las estadísticas van a tener mayores posibilidades o menores posibilidades de producirse desde el centro de un país ¿cierto? entonces probablemente la consolidación o más bien la producción de estadísticas en un país como Estados Unidos se va a hacer de forma mucho más descentralizada también comparada con un país como Francia en donde nadie pone digamos en tela de juicio que París definitivamente es la capital ¿cierto? desde hace no sé cuánto tiempo también va a haber una digamos un desarrollo distinto dependiendo de la forma en que se utilicen las estadísticas en algunos casos las estadísticas van a ser desde el principio públicas para que todas las personas puedan verlas y para que todas las personas puedan discutirlas y puedan utilizarlas para tomar las mejores decisiones es el caso de Inglaterra es el caso de Estados Unidos no es el caso de Francia en Francia históricamente las estadísticas eran o estaban reservadas sobre todo para los agentes digamos dentro de las diferentes entidades estatales para que pudieran tomar las mejores decisiones y tener las discusiones específicas del caso ¿cierto? entonces esa utilización de las estadísticas va a ser distinta es un recurso que puede utilizar toda la sociedad o solamente es un recurso recurso que está destinado a ciertos expertos que hacen parte de ciertas autoridades ¿cierto? y eso obviamente tiene unas connotaciones para decir ¿será que las personas en general dentro de la sociedad tenemos la capacidad de entender las estadísticas y de utilizarlas o solamente un grupo de expertos la tiene? hoy en día yo creo que la idea pues es que las estadísticas en general en el mundo son abiertas son públicas y que todos y todas nos podemos utilizar ¿cierto? pero eso estaba en tela de juicio hasta el siglo 20 literalmente ¿cierto? y obviamente la relación que tenga cada uno de estos sistemas estadísticos directamente con la ciencia con la academia con los diferentes institutos académicos científicos etcétera si juegan un papel muy importante o si definitivamente no juegan un papel importante dentro de la producción de estas estadísticas ¿cierto? y además de eso ¿qué tipo de ciencia estadística se está defendiendo en uno o en otra esfera? entonces podemos tener por ejemplo a una escuela como la escuela histórica alemana que va a defender solamente la idea de que las estadísticas deben ser estadísticas descriptivas y nada más o vamos a tener a una escuela inglesa que nos va a decir necesitamos empezar a pensar en que las estadísticas nos ayudan a hacer inferencias estadísticas ¿cierto? muy bien y obviamente el nivel de descentralización o descentralización del estado pues nos va a dar legitimidad de si es importante descentralizar totalmente la producción de estadísticas para que por ejemplo Nariño y La Guajira produzcan sus estadísticas aparte ¿cierto? y después las centralizamos o para que sea Bogotá o el DANE desde Bogotá el que produzca las estadísticas para todo el país ¿cierto? entonces eso también va a tener unas connotaciones importantes y también si la producción de estadísticas debe ser estatal o debe y puede ser privada también ¿cierto? que digamos en un país como Estados Unidos como les contaba con esa desconfianza con respecto al estado las estadísticas nacionales van a empezar a producirse desde entidades privadas cuya credibilidad legitimidad relación o lo que se piensa que tiene la relación con la ciencia es mucho más creíble que esa desconfianza que se tiene con respecto a ese estado del norte ¿cierto? de la capital etcétera con respecto por ejemplo a todos los estados del sur etcétera preguntas dudas inconformidades pausa listo pausa perfecto entonces diez minuticos cinco minuticos hola porque perdón ya volví vamos yo retomo aquí la grabación y muy bien entonces vamos con el siguiente la siguiente sesión que tiene que ver con la economía del bienestar y específicamente con el caso particular de la economía del bienestar en Inglaterra ya vamos a ver por qué en Inglaterra ¿cierto? ahorita hablando con John le estaba explicando que entre otras cosas pues todos estos casos y todos estos países son en donde tenemos la mayor cantidad digamos de información de datos de trabajos históricos y por eso pues tenemos la mayor parte de la literatura lo más rigurosa posible ¿cierto? y por eso es que yo les cuento esas historias entre otras cosas también el caso de Inglaterra es el más representativo porque es donde nace directamente la idea del estado del bienestar a finales de la segunda guerra mundial aunque esto se viene construyendo desde mucho antes ya lo vamos a ver también ¿cierto? pero es uno digamos de los casos más emblemáticos y más importantes y por eso también lo que pasa allá nos ayuda a pensar lo que pasa con nosotros en Colombia en América Latina así como el tema de la historia de las estadísticas que les estaba contando nos ayuda también a hacer unos paralelos y unos análisis de qué es lo que pasa con nuestra historia nuestras estadísticas a pesar de que todavía no tengamos las fuentes suficientemente rigurosas para poder contar esa historia acá ¿cierto? entonces por eso también estamos contando esas historias desde esa perspectiva digamos más europea y del norte global si ustedes quieren por ahora en el próximo módulo vamos a hablar mucho más de Colombia de América Latina de Chile también en particular dos países que no van al mundial ¿cierto? pero bueno vamos con mentis ¿cierto? ya me tiré el día pero bueno no importa a ver si logro yo no sé por qué me vuelvo un 8 aquí con estas cosas ¿ustedes ya pueden entrar o todavía no? es que me metí a editar esto esperen perdón esto aquí ya ahora sí ah no listo entonces la primera ¿ya están todos y todas conectados o no? ¿no? ¿no entra? ah es que el código está mal ¿será que el código va cambiando? ¿qué pasa? bueno vénganse los dicto entonces 37 57 47 84 37 57 47 84 ahora sí entro listo qué pena entonces la pregunta es la siguiente ¿qué es el estado del bienestar o el welfare state? es que no no tenemos internet por eso otra vez me toca me toca simplemente contarles no hay internet bueno ya hay una persona conectada dos tres bueno muy interesante lo que va saliendo ahí ustedes no pueden verlo pero yo sí ya les cuento 15 personas yo después les cuelgo estas nubecitas también en el en el moodle para que ustedes las puedan ver si quieren chismosear 24 sí somos como 34 personas por ahí ya participaron 30 personas ¿falta alguien todavía? sí 31 es que si no si empiezo a leer después me cambia el orden de las nubecitas y me y me y me enloquece 31 personas ¿ya todas participaron? sí listo entonces voy a empezar a leer calidad de vida seguridad social gasto público voy a tomarle voy a tomarle una foto y así ya lo veo mejor bueno calidad de vida seguridad social gasto público bueno me faltó la mitad de un estado ¿qué? apoyo estatal garantizar crecimiento bienestar social tranquilidad protección social empleo programas y servicios ingreso básico universal garante de derechos sindicatos servicios vivir bien sostenimiento gasto público financiado servicios básicos asistencia estatal intervención estatal salud pública de calidad capitalista 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 no alcanzo a leer bien perdón óptimo de pareto estado como derechos modelo de política gran estado subsidios Keynes no sé si ya lo había dicho felicidad garantía sociedad protector comunismo comunidad regulación salud modelo apoyo mínimo vital política pública lo deseado socialmente teorema del bienestar educación gratuita paz estándar de vida conjunto de políticas estado comunitario la alternativa inversión social necesidades apoyo estatal y creo que ya los leí más o menos todos yo pensé que de pronto por ahí alguien iba a decir vivir sabroso o alguna cosa así no pero no bueno salió más bien el comunismo bueno súper interesante súper interesante lo que lo que están lo que están poniendo ahí siguiente pregunta entonces ¿qué es la economía del bienestar? ahí ya hay varias personas que empezaron a responder el asunto entonces fíjense la diferencia entre las dos preguntas ¿cierto? la primera es ¿qué es el estado del bienestar? y esta es ¿qué es la economía del bienestar? hay personas que miran como pero que si hay diferencia buena mirada no necesariamente hay diferencia ¿cierto? de eso se trata la sesión también de discutir al respecto ah pero y ustedes no pueden ver la nubecita con los resultados ahí no ¿cuándo qué? perdón ah bueno ok ahí vamos aprendiendo listo 20 personas súper interesante también lo que van poniendo ¿por qué? no sí ni 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 26 personas. Faltan un par de personas, ¿no? 27. Ahí es que a esto se le puede poner un relojito, ¿no? Pero bueno, ya. 28. ¿Cuántas teníamos ahorita? Como 32, ¿no? O sea, faltan como 4. Sí, todavía faltan esas 4 personas, ¿o no? 30, sí. 31. ¿Listo? ¿Falta alguien? Bueno, 31 personas. Listo, entonces les voy a leer lo que dice. ¿Qué es la economía del bienestar? Óptimo de Pareto. Eficiencia, desarrollo, gasto público, crecimiento, colectividad, calidad de vida, transferencias, apoyo estatal. Francia, Marques. Servicios a los ciudadanos, garantizar recursos. Una economía que gira. Debe ser en torno a alguna cosa, pero la quedó separada, entonces no encuentro lo otro, perdón. Felicidad, mejor manera para asistir, mejor para todos, mejorar calidad de vida, gasto público, equidad, impuestos, subsidios, crecimiento económico, bloqueo al comunismo. Prioridad en los derechos, capital humano, economía social, distribución, bien común, subvenciones, micro, petro presidente, equilibrio de mercado, buenos indicadores. Empleo para todos, desarrollo económicos, empleo para todos, desarrollo económico, fundaciones, vivir sabroso, economía sostenible, comunidades felices, economía con estado. Ver a todos los individuos, eficiencia distributiva, economía con restricción, destinada a buscarla. Alguna cosa, pero quedó separado, perdón. Demanda efectiva, proteger a los agentes, nivel de bienestar, impuestos redistribuidos en torno al gasto a público. Esa era la que una economía que gira en torno al gasto público puede ser, ¿cierto? Sanas, finanzas, deben ser finanzas sanas. Teoría, políticas públicas, economía saludable, impacto social, empleo. Empleo no lo habíamos dicho, pero ahí salió. Y felicidad, creo que sí, ya lo habíamos dicho. Bueno, súper interesante. Después les pongo las respuestas, las nubecitas de palabras en el Moodle también. Perdón, acomodamos esto otra vez por aquí. Y súper interesante, ¿cierto? Ahorita, una de las expresiones que tenían ustedes cuando yo les estaba justamente haciendo esa pregunta entre esa diferencia entre qué es el estado de bienestar y la economía del bienestar, un par de personas miraron como, bueno, pero ¿por qué esa diferencia, cierto? Y fíjense que tenemos algunas palabras que se traslapan entre las dos nubes de palabras, ¿cierto? No sé, felicidad, cierto, impuestos, que más vemos por ahí, regulación, ese tipo de cosas. Distribución, redistribución. Pero me parece que en la segunda pregunta, en la de qué es la economía del bienestar, ustedes estaban identificando mucho más que en la primera, aunque en la primera también hubo un par de palabras así, con el óptimo de Pareto, ¿cierto? El teorema del bienestar, con la microeconomía, con la eficiencia también, ¿cierto? Entonces, digamos, uno de los argumentos de esta sesión, uno de los argumentos grandes, es entender que a pesar de que dentro de nuestra formación y nuestros estudios como economistas, en general separamos eso que los y las economistas hemos llamado la economía del bienestar como ese sistema de teorías, de herramientas también que nos ayuda a formular ciertas políticas públicas para buscar eficiencia, por un lado, pero también bienestar, ¿cierto? El bienestar social, el bienestar individual, que no siempre son totalmente compatibles, ¿cierto? El argumento es decir que esa economía del bienestar nace en un contexto muy particular de creación del estado del bienestar. Sin la creación del estado del bienestar, sin la creación de esa noción, de esa política, de ese sistema, de esos valores, no hubiéramos tenido unos desarrollos importantes en términos teóricos, que es lo que ustedes ven en micro 2, puede ser, ¿cierto? En términos de los teoremas del bienestar y todo este tipo de cosas, ¿cierto? El excedente del consumidor, todas estas cosas. Entonces, la idea es darle un poco de contexto histórico y político también a esos desarrollos que hemos hecho desde la teoría de las prácticas de los y las economistas. Entonces, justamente entender esa relación entre la construcción del estado del bienestar y la economía del bienestar como algo que de alguna u otra forma es inseparable y que ustedes mismos y ustedes mismas en las nubes de palabras, de alguna u otra forma, no lo están separando, ¿cierto? Eso fue lo que me pareció más interesante, es que ustedes metieran conceptos de uno y otro en las dos preguntas, ¿cierto? Directamente. Entonces, me quitaron totalmente ese argumento de decir es que a nosotros nos enseñan que la economía del bienestar está totalmente separada del estado del bienestar. Resulta que ustedes dijeron, no, el estado del bienestar también tiene que ver con el teorema del bienestar, la eficiencia, la redistribución desde el punto de vista también de la eficiencia, de la equidad, etcétera. Pero la economía del bienestar también tiene que ver con esa idea de generar más empleo, por ejemplo, de otorgar algunos subsidios, regular la economía y, entre otras cosas, alguien lo dijo por ahí, ¿cierto? Responderle al comunismo. Y ahora vamos a ver eso. Es una forma de Occidente de responderle también a esa amenaza real que era el comunismo para el sistema capitalista y para los países occidentales, ¿cierto? Entonces, también hay un objetivo político que va más allá de ese objetivo político del bienestar, de lograr el bienestar de la sociedad, de los individuos dentro de nuestra sociedad y que es un objetivo geopolítico de hacerle oposición a un sistema que, como el sistema soviético en particular, parecía que podía llevarse a todos los otros países por delante en términos no solamente de bienestar para sus, digamos, iba a decir súbditos, para sus ciudadanos, ¿cierto? Bienestar para sus ciudadanos, pero también avance tecnológico, avance intelectual, una cantidad de cosas que parecía, digamos, amenazar ese mundo occidental y ese mundo capitalista que parecía fracasar, como tantas veces ha parecido fracasar el sistema capitalista y que viene de alguna u otra forma a rescatar también ese sistema capitalista que era, fíjense, y por ahí mencionaban ustedes a Keynes, uno de los proyectos más importantes de Keynes, ¿cierto? Keynes, con todo lo que a veces pensamos que los poskeynesianos son tan alternativos, etc., Keynes es el primer defensor del capitalismo, ¿cierto? Y es una persona que se define a sí misma como un liberal y recuerden en uno de estos panfletos que escribía Keynes, que se llama, que es una pregunta, ¿cierto? Soy un liberal, am I a liberal, él dice, cuando llegue la revolución yo voy a estar del lado de los de tu clase ¿Y mi clase cuál es? Pues la clase elitista inglesa de toda la vida, ¿cierto? De las mejores instituciones, de Cambridge, etc. Y él va a decir, sí, muy bien, por los comunistas y por el partido ni siquiera por los comunistas, por el partido laborista, ¿cierto? El Labour Party, muy bien por todo lo que están haciendo y por todo lo que están despertando en Inglaterra, pero yo soy liberal y a mí no me van a poner a estar del lado de los trabajadores porque yo no soy trabajador, ¿cierto? Entonces es importante entender esas ideas de Keynes también en ese sentido de defender una manera más razonable y sobre todo mucho más humana desde el punto de vista liberal también de las ideas liberales inglesas, keynesianas, también de Smith, etc. que le devuelva ese sentido humano al capitalismo pero que no necesariamente lo destruya, ¿cierto? Y mostrar que el sistema capitalista puede generar también bienestar humano y recuerden ustedes, por ejemplo, cuál era esa visión que tenía Keynes del futuro en ese ensayo tan maravilloso de la posibilidad de nuestros nietos, ¿cierto? Las posibilidades económicas de nuestros nietos. Cuando hablaba y decía de aquí a 80 años, hablaba en 1920, 1920 y pico, creo que es ese ensayo, decía de aquí a 80 años, en el año 2000, normalmente el sistema capitalista y los países capitalistas tendrían ya que haber evacuado todos esos problemas materiales, económicos que tiene la sociedad y que tiene la economía. Y eso tendría que estar resuelto de aquí a 80 años y nuestros nietos, los nietos de Keynes, o sea, más yo que ustedes, ¿cierto? Tendrían ya que estar tranquilamente trabajando de pronto en una jornada laboral de cuatro o cinco horas para ganarse la vida y el resto del día estar en actividades de ocio, de cultura, actividades artísticas, de esparcimiento, etcétera, etcétera. Esa es la visión liberal de Keynes que él va a defender y que va a decir, eso sería la utopía, pues, a la que deberíamos converger gracias a nuestro sistema capitalista y a un Estado que de alguna u otra forma pueda garantizar ese tipo de cosas. Pero a pesar de todo lo importante que es Keynes y que ustedes me dan pie de hablar de Keynes, ¿cierto? Otro de los argumentos de esta sesión es contarles que Keynes no es el padre, con todas las comillas, ¿cierto? del Estado del Bienestar. Keynes no es una persona, digamos, él va a estar de acuerdo con muchas de estas cosas y en términos políticos él va a formular, digamos, esa filosofía política detrás de lo que puede significar el establecimiento de los Estados del Bienestar. Pero realmente las personas que van a implementar y que van a diseñar el Estado del Bienestar van a ser otro tipo de economistas, en particular en el caso de Inglaterra va a ser William Beveridge, que en principio va a estar totalmente opuesto a Keynes, va a ser una persona cercana al London School of Economics en el momento de Lionel Robbins, de Robinson, perdón, y de Hayek, ¿cierto? Y más adelante se va a poner directamente del lado de Keynes. Pero recuerden ustedes también que a pesar de todo y el rap que le hicieron a Keynes y a Hayek, sí lo han visto, hay que verlo, es muy divertido, no necesariamente riguroso, pero divertido, ¿cierto? A pesar de todo y eso, fíjense que incluso en el rap los muestran como amigos, ¿cierto? Keynes le dice, hola Freddy, ¿cómo estás? Y el otro le dice, hola, no sé, John o lo que sea, ¿no? Minor, le decían Minor, no John, sino Minor, le decían a Keynes, ¿cierto? Eran amigos también, porque los dos eran liberales de raca mandraca, pues, ¿cierto? Entonces, filosóficamente y políticamente están más cercanos Keynes y Hayek, personas como Keynes y Hayek, incluso Hayek defendiendo la importancia de la existencia del Estado en muchos ámbitos también, ¿cierto? Pero todo eso es simplemente para contarles eso que alguno de ustedes, alguna de ustedes dijo de una respuesta en contra del comunismo y del comunismo soviético en particular, ¿cierto? Muy bien. Otros objetivos que vamos a tener de esta sesión, vamos a entender la manera en que se operacionalizan las discusiones sobre el bienestar, sobre la justicia y sobre la eficiencia y a tratar de responder cómo se puede leer esta historia desde el proceso político, ¿cierto? Entonces, todas esas discusiones de teoría, de herramientas, de evaluación del bienestar, etcétera, cómo es que las aterrizamos a temas mucho más operacionalizables, ¿cierto? No solamente a políticas directamente, sino a la creación de instituciones particulares que nos ayuden, por ejemplo, a dejar de hablar simplemente del pleno empleo y alcanzar el pleno empleo efectivamente, ¿cierto? También la idea es entender las transformaciones que sufrió la experticia económica con la consolidación del Estado administrativo y de las nuevas agencias del cuarto poder del Estado. Ese cuarto poder del Estado, que nos dicen los institucionalistas americanos, va a ser la tecnocracia, ¿cierto? Con el Estado administrativo, lo que estamos queriendo dejar entender es esa consolidación de algo que antes no existía y que hoy en día es absolutamente obvio para todas y todos nosotros en casi todos los países del mundo, y es ese aparato tecnocrático o tecnócrata que existe también en Colombia, ¿cierto? y obviamente cuáles son las consecuencias que va a tener esa consolidación de ese Estado y de este tipo de teorías y de discusiones acerca de la economía del bienestar y del Estado del bienestar sobre la forma en que nosotros y nosotras producimos conocimiento económico y experticia económica. Desde un punto de vista, ustedes lo mencionaron, el teorema del bienestar, absolutamente técnico también, ¿cierto? Es un criterio absolutamente técnico de eficiencia, entre otras cosas, ¿cierto? Entonces, y eran criterios que no existían antes de los años 30 y que obviamente empiezan a existir por esta necesidad de decir, bueno, ¿cómo hacemos para definir qué es ese buen vivir, ¿cierto? ¿Qué es ese vivir sabroso por hacer una referencia importante en este momento también, ¿cierto? donde trazamos esa línea entre unos criterios más técnicos con unos criterios más políticos o incluso más morales, si ustedes quieren, de lo que es deseable para una sociedad o no. Y desde la economía, con nuestra pretensión de cientificidad, ¿cómo hacemos para tomar una decisión de cuál es el criterio específico que nos sirve para tomar ese tipo de, digamos, para formular ese tipo de políticas, ese tipo de programas, construir ese tipo de instituciones que nos lleven a eso que pensamos que es deseable o no, ¿cierto? O simplemente, como va a pasar con algunos economistas, la discusión política se tiene que dar en la esfera social, política, en los movimientos políticos, sociales, en el Estado, etcétera, y los y las economistas nos dedicamos solamente a hacer nuestros cálculos técnicos y a hablar desde el punto de vista de los problemas del bienestar, etcétera, y el resto de la discusión política la dejamos por fuera de la economía, ¿cierto? Entonces, esas son las preguntas absolutamente complicadas que se van a hacer todos estos economistas, obviamente, que nos seguimos haciendo nosotros, pero que de alguna u otra forma van a incidir en el tipo de conocimiento que producimos, en el tipo de experticia que vamos a poder ofrecer o no al Estado también. Y en este momento nos vamos a convertir, el Estado se va a convertir en nuestro mayor empleador, ¿cierto? Como economista. Entonces, en esa horda de economistas que empiezan a salir y empiezan a ser producidos, ¿cierto? De los programas de economía que se están creando a principios del siglo XX, pues toda esa gente necesita trabajo. Nosotros necesitamos trabajo, ¿sí o no? Uno de los mayores empleadores va a ser el Estado, entre otras cosas, porque les podemos ofrecer este tipo de experticia y, por ejemplo, en los años 30, en Estados Unidos, con el New Deal, pues el New Deal va a ser el primer, digamos, la primera forma de absorber toda esa oferta laboral que hay de economistas, entre otras cosas, personas como Milton Friedman van a empezar su carrera profesional trabajando para el Estado, trabajando para el Estado del bienestar, ¿cierto? para el New Deal. Así de paradójica y de compleja y de interesante es la historia también en ese sentido, ¿cierto? Milton Friedman, el más liberal que ustedes puedan pensar, pues empieza trabajando para el Estado del bienestar en un momento, en los años 30, recuerden ustedes, en donde no había otra cosa más que hacer. No solamente individualmente para trabajar, no había otro lugar donde trabajar, sino que además económicamente, macroeconómicamente, no había que hacer otra cosa sino poner la casa en orden, ¿cierto? Necesitábamos controlar la economía y guiarla para poder salir de la crisis de la Gran Depresión. Entonces, bueno, eso como anécdota de Milton Friedman que me parece interesante. También vamos a entender algunas de las limitaciones de las ideas y mecanismos implementados para alcanzar el bienestar y la reforma social, obviamente, ¿cierto? Esto no es un modelo absolutamente perfecto que encaja de la teoría a la práctica de forma perfecta, ¿cierto? Aquí hay una cantidad de impedimentos que son del orden técnico, que son del orden político, incluso económico, presupuestario, etcétera, que van a, digamos, a minar de alguna u otra forma las ideas de la implementación de estas teorías y de estas políticas del bienestar. Pero yo no quiero aquí darles una idea como si lo primero es la economía del bienestar, el desarrollo de las teorías, de las ideas desde la economía y desde la economía política y desde la teoría económica para después implementarla. Aquí lo que va a pasar es lo que pasa muchas veces en nuestra disciplina, yo me atrevería a decir que casi la mayoría de las veces, y es que vamos a salir primero de las políticas, de lo que nos parece políticamente importante, razonable, etcétera, y de ahí nos vamos a agarrar para racionalizar eso que está pasando en el mundo real en términos de políticas y sacarlo y convertirlo, sistematizarlo en teorías coherentes, lógicas, etcétera, como las que conocemos de la economía del bienestar. Eso es el caso para la economía del bienestar, pero también es el caso para la macroeconomía, ¿cierto? Y otra vez, Keynes es el ejemplo perfecto para entender esto. Melissa. Ese es uno de los argumentos que quiero, de los que los quiero convencer, puede que no lo logre, ¿cierto? pero el argumento históricamente es justamente mostrarles que la mayoría de las teorías empiezan como intuiciones de política que, entre otras cosas, empiezan a implementarse efectivamente y que de ahí se empieza a construir un sistema de pensamiento, una teoría, un modelo que nos ayuda a darle sentido y coherencia a eso que ya está pasando. Y eso va a pasar con la economía del bienestar, pero va a pasar también, por ejemplo, con la macroeconomía, que era el ejemplo que les quería dar con Keynes en particular, ¿cierto? Keynes, solamente hasta el 36, logra sistematizar una cantidad de ideas que no solamente él, sino todo el ambiente inglés, incluso europeo y estadounidense, venían implementando desde los años 30 y desde finales de los años 20 también, con respecto a políticas, por ejemplo, que buscaban alcanzar el pleno empleo. Pero todavía no había, digamos, una política, perdón, una teoría que sistematizara todas estas ideas hasta que llegó la teoría general. Entonces, la teoría general, no por decir que no es súper importante, ¿cierto? Es absolutamente importante, pionera, etcétera, pero no es el primer momento en el que Keynes o la comunidad de economistas y de científicos políticos y de políticos en general van a expresar esas ideas que están sistematizadas en la teoría general, como la del multiplicador, por ejemplo. Era algo que ya se estaba haciendo en términos de política, pero no sabíamos muy bien por qué, hasta que no se sistematiza, ¿cierto? Entonces, la idea detrás de esto y el mismo Keynes también lo dice y los New Dealers, ¿cierto? Los economistas estadounidenses que están implementando el New Deal desconocen totalmente el carácter pionero de Keynes para desarrollar esto que llamamos el estado del bienestar y nos dicen que bueno, listo, Keynes en el 36 escribió esto, pero nosotros llevábamos hablando de esto e implementando esto desde los años 20, ¿cierto? Entonces, es un poquito esa la idea. Entonces, no es que todo sale de las teorías para la implementación, puede que algo de eso haya, ¿cierto? Y ustedes me van a encontrar un contraejemplo y listo, ¿cierto? Puede haber contraejemplos obviamente, donde algo nace primero de la teoría para ir a ser implementado, ¿cierto? Entre otras cosas, es todo lo que la filosofía de la performatividad nos va a decir. Son las teorías y las ideas las que le dan forma al mundo, las que moldean el mundo de una u otra forma. Entonces, eso también puede ser de alguna u otra forma. Pero, en el caso particular de la economía del bienestar, vamos a ver qué es un poco más este tipo de historia que les estoy contando. Y veo que están empacando, ¿ya es la hora? Perfecto. Listo. Muchas gracias. Nos vemos el... Bueno, el lunes no, el lunes es el otro... el otro taller, ¿no? Perdón. El miércoles nos vemos. Listo. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Jorge, que estén muy bien. Gracias.